¡Vaya ensaladita de aguacate con marisco que acabo de preparar para la Navidad o para el 17 de julio! ¿Qué más da? Si esto está rico cualquier día y se puede hacer perfectamente. En cualquier caso, espero que estas navidades, todas las ideas que os voy a ir aportando, os vengan de maravilla. Esta ensalada está que cruje y nunca mejor dicho porque por dentro lleva cosas que crujen. No te voy a decir más. Si quieres, ves el vídeo. ¿Qué te gusta? Me das tu like, haces comentarios, traes a los amigos y no te pases con el dedito el vídeo que no vas a ver lo que cruje y luego vas a decir que dónde está. ¡Hala! A ver el vídeo. Bueno, vamos a abrir un aguacate. Cogemos así por la mitad y rodeamos y ya está. Y ya está. Ya está o ya debería estar. Le damos un golpecito aquí y sacamos el hueso. ¡Ay, qué miedo tenía de que no saliera! Esto no vais a pensar que sale todas las veces, eh. Ahora, Javier, la tienes que sacar del cuchillo. Bueno, a ver, ¿cómo se saca la carne de aguacate? Vamos a coger una cuchara, esta misma. Mirad, metemos la cuchara por aquí por un extremo y vamos a procurar no romper lo que es la cáscara del aguacate porque en la cáscara vamos a presentar la ensalada. Sí, sí, sí. Ahí, así como lo veis. En la propia cáscara presentamos la ensalada en el plato. Oye, pues otra manera, eh. Yo creo que estará bastante, bastante bien. ¿Veis? Aquí estamos ya empezando a cortar el aguacate. A ver, el aguacate este, si os fijáis, está, está blandito, pero está entero, eh. Quiero decir que los trozos, yo es que quiero que se toquen los trozos. No quiero que se me haga ahí un puré de aguacate que se mezcle con el resto de las cosas. Yo quiero que luego cuando mastique, encontrarme trozos de langostino, encontrarme trozos de aguacate. Aunque no sean muy grandes, eh, pero sí que quiero que estén así, pues eso. Hermositos. Bueno, le cortamos la cabeza, menos mal que salta para otro lado. Si me salta en la chaqueta, me reclava. Bueno, esto habitualmente, yo lo pelo hasta que me quede este último. Este último hago así, aprieto un poquito y sale solo, eh. Como podéis ver, pelo otro y lo veis. Esto es muy rápido, eh. A ver, mirad, la colita, el último tramo de cáscara, se aprieta un poquito y sale. Perfecto. Ya está. Así uno tras otro. Si nosotros cogemos una ensaladita esta, la ponemos en el centro del plato y alrededor le ponemos unos langostinitos así cocidos, o sea, en lo que es el plato de marisco que vayamos a poner así cocidos, si vamos a poner, pues yo lo haría así. Le pondría una ensaladita como esta en el centro y luego, rodeándola, pues pondría el resto del marisco. O yo qué sé, con una ensaladita rusa, no sé, no sé. Yo tengo una cosa muy clara y es que en los banquetes con mucha gente hay que poner cosas que llenen la tripa. Y a ser posible que no sean besugo. ¿Me entiendes por dónde voy? Porque a ver, si tú llenas la tripa de la gente con esto, pues hombre, tiene, a ver, no es que sea regalado. Pero es mucho más barato que si lo haces con un buen pescado o una buena carne al final. O sea, al final la gente tenemos que llegar ya comidos. Que digan, voy a probar el cordero o el cochinillo o el pescado, voy a probar, voy a probar nada más. Claro, luego siempre hay gente que empieza a probar y no hay quien los pare. Que a verlos haylos, eh. A verlos haylos. Bueno, esto del surimi se lo puedo echar ya directamente. Me voy a echar todo. O quizás sea mucho. A ver. Esto no se voy a poner. Esto ya no lo cobremos de otra manera. Porque es que echar por echar tampoco, eh, tampoco creo yo que sea la solución. Venga. Huevitos. Yo creo que la mejor manera de pelar un huevo es darle un golpe y hacer esto. Al romper la cáscara en mil pedazos... Jo, a ver, esto no suele salir nunca, eh. Esto que va a salir a mí ahora, esto no vais a pensar que sale casi nunca. Pero mira, estos huevos, por la razón que sea, tiene toda la pinta de que van a salir todos, fíjate. Jo, con la cara que nos dan algunos huevos para pelarlos, ¿verdad? A rallar el huevo. El huevito que le va a dar, eh, saborcito, textura, de todo. Le da el huevo cocido a esto. A mí me encanta el huevo cocido. En muchas cosas, en muchas. Pero hay algo en lo que es totalmente imprescindible. En el relleno de los pimientos de carne. Si tú los haces sin huevo y los haces con huevo, te enterarás de lo que te quiero decir. ¡Qué barbaridad! Lo que se nota de que lleve el huevo cocido a que no lo lleve. ¿Y en las croquetas? ¿Eh? ¿El huevo cocido en las croquetas? ¿Qué? Es más, recuerdo que mi madre le metía un medio huevo entero cocido a la croqueta. Claro, pensaría que si echándolo rallado es bueno, poniéndolo entero tiene que ser la leche. Eso es broma, ¿eh? Pero ya sabéis que antes, sobre todo, antes se hacía más los huevos. Le daba huevos rellenos, no sé por qué. Porque en realidad es una croqueta rellena de huevo. Le ponía medio huevo, lo rodeaba de bechamel y salían croquetas como esa grana. Y decía, ¿cuántas quieres? Digo, dame seis. ¿Dónde vas loco? Las alcaparras enteras. ¿Qué busco con las alcaparras? Pues que cuando estés comiendo la ensalada y le pegues un bocado a una alcaparra, la explosión que te va a producir con el sabor agrio que tiene. Párate, hombre. Pues yo creo que le va a venir muy bien. Pues es que no sé, fijaros. Esta bien hermosa, así como esa, pues voy a abrir la fea. ¿Qué las feas por dentro? Vete tú a saber, ¿eh? Vamos a ver. Hombre, no sé, veo menos luz. Nada. Igual. Está un poquito más coloradita, pero igual. Ahora, si lo hubiera abierto más, ya sabría por dónde están. A ver, es que las granadas se pueden abrir en gajos. Porque tienen por dentro, a ver, desde ahí no vais a apreciar, una telita, ¿eh? Que van formando los gajos. Y desde fuera, pues más o menos se ve, ¿eh? Se ve por dónde están. Ahora vais a ver cómo abro la granada. Aquí. Ahora lo vais a ver. Y este, aquí. Mirad. ¿Veis cómo se abre en gajos? ¿Lo veis? Oye, yo creo que mejor, ¿eh? Mejor no lo puedo poner. Ya os lo he explicado. La pena es que no me ha salido como yo quería. ¡Jo! Luego hay quien dice, esto, que lo cortas por la mitad, le das con una cuchara... Ya. Y salen las que quieren. Porque hay otras que no quieren y dejan la granada toda chafada de los golpes que le has dado con la cuchara o te sale zumo directamente. Yo hace poco, no voy a decir en qué, de dónde, una persona en una cocina lo mostró en cámara y... venga a darle con la cuchara y al final le salió más zumo de lo que os digo, de los golpes que le dio que los granos enteritos, que es lo que queremos nosotros, porque queremos los granos enteritos en la ensalada. El día que me atreve yo a cantar, veis a salir todos corriendo de lo mal que canto. Pero, oye, en esta ocasión hay que decir que le puse voluntad, ¿eh? Yo, fijaros lo que os voy a decir. ¿Sabéis la expresión esa de vender el alma al diablo? Si a mí alguna vez me hubieran ofrecido, me hubiera venido el diablo y me hubiera dicho, oye, que quiero comprarte el alma, ¿qué quieres a cambio? Y yo cantar como Pavarotti. ¿Para qué quieres más? Te escuchas a ti mismo y eres la persona más feliz del mundo. ¡Buah! Eso hubiera sido, el sueño de mi vida, hubiera sido cantar como Pavarotti. ¡Qué gozada! En fin, pero oye, cada uno tenemos lo que tenemos. Pavarotti cantaba de maravilla y le gustaba comer de maravilla y yo podía hacerle comida de maravilla para que él comiera. O sea que, cada uno tenemos una función en la vida. Pero yo sí, 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 sí. Tengo muy claro que cantar con una voz como esa hubiera sido el sueño de mi vida. El sueño de mi vida. En fin, bueno, ya veis que esto, dificultad ninguna. Ninguna, ¿eh? Esto ahora tenemos que remover bien para que se mezclen bien todos los ingredientes. Pues no vamos a tener todo el aguacate en un lado. Y ya veis que con la mayonesa que le he puesto yo creo que es más que suficiente. Vamos a ir rellenando uno por uno. Oye, fijaros qué ración de ensalada nos entra en esta historia, ¿eh? Y bueno, luego siempre alguien tendrá la tentación de ponerle mayonesa por encima. Yo creo que no hace falta. Es que antes las ensaladías rusas, a pesar de que tenían por dentro mucha mayonesa, luego por fuera se le cubría también. Yo hace mucho tiempo que no lo hago. Porque considero que no es necesario. Ya tenemos suficiente mayonesa adentro. Ya tenemos suficiente. Bueno, venga, otro. Oye, como veis, lo que os digo, ¿eh? Muy buena ración. Fantástica. Y ahora solo nos falta el remate que yo estoy... Fijaros, cuando yo os digo que muchas veces en la cocina sobre la marcha se te ocurren cosas magníficas, yo ahora estoy pensando si aparte del langostino pudiera adornarla de alguna otra manera. Y se me está ocurriendo. ¡Se me está ocurriendo! Y esto os lo quiero decir para que veáis que esto no hace falta de ir a comprar y comprar 8.000 cosas. Con cosas que tienes en la nevera que están solo a otros días puedes hacer cosas maravillosas. Estoy yo poniendo eso ahí con mucha alegría. ¿Por qué? Porque yo quiero poner primero el langostino. Ese me queda ahí muy bien. Este me queda aquí muy bien. Este me queda aquí perfecto. Y este aquí va a quedar, vamos, que he ni pintado. Vale, sí, sí, sí. Me queda bien. Bueno, a ver, ahora rodajita de huevo. Y esa la he cortado de masa gorda y esta ya tengo que andar racaneando. Rodajita de huevo. Y rodajita de huevo. Y ahora le vamos a poner eso que os he dicho antes y o que tengo por la nevera pero que se me ha ocurrido que le va a pegar muy bien que es un poquito Dios, la mosca. Un poquito de de sucedáneo de caviar. Así. Buah, buah, buah. Esto es un remate. Esto es un remate definitivo. Bueno, ah, bueno, esta hay que ponerle también, hombre. Esta no la vamos a dejar fuera. Ya está. Jo, oye, yo creo que esto viste perfectamente en cualquier mesa de Navidad sin ningún problema, eh. vosotros ya me diréis, ya me haréis comentarios en las redes sociales. Oye, Javier, pues te has pasado porque eso para Navidad es demasiado poco. Oye, pues esto es maravilloso. Yo que sé, decirme, porque si no me decís no me entero, eh. Y ya sabéis, este año hay que celebrar las Navidades con vino del bueno y cava del bueno. Ya sabes, eh, que puedes, yo te lo envío a tu casa. Y si lo bebes, con moderación. Y si vas a conducir, ñigota. ¿Vale? Bueno, ahora apúntate esto para esta Navidad y espero que lo disfrutes. de la Navidad y espero que lo disfrute. ¡Gracias! Gracias por ver el video.